Firmar el Pacto Cultural por la Vida y la Paz es la muestra más clara que tiene el Gobierno Nacional con las comunidades PEDED, aquellas que han trabajado a lo largo de los años para el rescate de lo propio, especialmente en Barranca Bermeja. El ministro ha manifestado su interés de trabajar con Barranca Bermeja de la mano. La próxima semana viene una mesa técnica para revisar diferentes situaciones con todo el tema alrededor de los bienes de interés cultural y patrimonio de la nación. que hay aquí en Barranca Bermeja, como es el caso de la locomotora. Y también venimos a revisar la forma de que podamos construir en Barranca Bermeja un complejo cultural, un espacio donde se pueda dar el arte, se pueda vivir la cultura, que potencie el turismo y que mueva también la economía de Barranca Bermeja. Nuestra voluntad es convertirlos a ustedes en protagonistas del destino de sus municipios. Necesitamos, alcaldes, la responsabilidad, la corresponsabilidad municipal y territorial para que los planes de desarrollo incluyan el tema cultural con decisión, que no se vuelva un tema eventual de invertir en unas fiestas, sino que de verdad pensemos que la dimensión cultural, la potencia cultural que ustedes tienen alrededor de este río, que es patrimonio de todos nosotros y que tenemos que defender y dejar de darle la espalda es inmenso. Más de 9 mil millones de pesos invertirán en proyectos que destaquen el potencial cultural a través de expresiones artísticas como la danza, música, gastronomía, pintura, entre otras. Yo los invito, lideresas, líderes, alcaldes, autoridades nacionales, departamentales y municipales, en que tratemos de descifrar esas contradicciones que nos impone cierto relato de país y nos encontremos en las posibilidades de construir juntos una sociedad en donde podamos estar incluidos todos y todas los colombianos. La firma de este documento permitió que el ministro de Culturas, Juan David Correa, recorriera diferentes lugares de la ciudad, entre ellos la Casa Museo de la Memoria y los Derechos de las Mujeres en el Magdalena Medio.